Y ahora vamos a la historia de otros tres presos políticos, los hermanos Harbin, Jean Carlos y Luis Miguel Esteban Lassage, músicos, cantantes y estudiantes que participaron en la protesta cívica en el departamento de Ginotepe y ahora han sido criminalizados por el régimen. Yader Luna y Franklin Villavicencio nos cuentan la historia. Yo soy la madre de tres reos políticos que están ellos presos injustamente. Luis Miguel Esteban Lassage, Jean Carlos Esteban Lassage y Harbin Roberto Esteban Lassage. Están detenidos desde el 11 de julio injustamente. Su música, siempre ellos están y han estado toda la vida enfocados en ser artistas, o sea, en promover su música. Dale una luz a la gente que ha buscado su libertad. Eso viene creo como de genético, como de nacimiento, porque la verdad es que a la edad de seis años ellos comenzaban a tocar, llegaban al tallar de su papá a traer tarritos vacíos y cosas y se ponían pues ellos a cantar en el patio. Hasta a veces me ensordecían, pero después, a medida que pasó el tiempo y Luis Miguel, que era el mayorcito, él se enfocaba en agarrar su cuaderno y ponerse a escribir. Yo conocí a Luis Miguel Esteban hace 12 años atrás. Hemos tenido una relación muy sólida. Tenemos incluso un niño de 10 años. Luis Miguel ha sido un hombre trabajador desde que yo lo conozco. Él tenía 16 años y él trabajaba al lado de su padre siempre. Él me es patrio, soy un humilde rafero, nacido en Ginotepe y me siento tan rica como la isla de Ometepe, como el rico San Juan. Ellos escriben sus canciones, las letras y ellos mismos las entonan. A Luis Miguel le encanta escribir canciones enfocándose en su país, en su Nicaragua. Él ama su país. Eso le encanta, ese es su enfoque, cantarle a su país. Le gusta componer, le gusta resaltar el nombre de Nicaragua en todas sus canciones, porque él ama su patria, él ama a la gente de su pueblo. En cuanto a mi hijo Giancarlo, pues siempre se ha enfocado en su música también, en el rap y en esa cosa, pues que yo no entiendo mucho de eso, pero es como la tiradera, ¿verdad? Él se emociona, él se anima en ese ámbito de ese género. Como ellos son hermanos, pues siempre se han fusionado y siempre se han estado pidiendo opiniones uno hacia otro, ¿ya? A ver qué es lo que queda mejor, cómo lo arreglan mejor. Harbin canta canciones románticas y creo que eso lo trae de nacimiento, ¿verdad? De genético. Vengo a decirte cuánto lo siento y lo... En sus eventos escolares, ahí cantó su primera canción en inglés y los profesores estaban encantadísimos, porque la verdad, ellos nunca se esperaron de que él tuviera semejante potencial de voz. Tener a mis tres hijos detenidos, eso es algo insólito, podría llamarse. Porque si bien hay madres que tienen a un hijo, se vuelven locas. Ahora yo con tres. No nos explicamos por qué se los llevaron a los tres, porque ellos no son delincuentes. Ellos tienen varias acusaciones, delitos graves que se tienen que pagar con cárcel, cosas que ellos nunca jamás en su vida, ninguno de los tres, había pisado en una cárcel. Ellos son inocentes, vuelvo y como repito, ellos son inocentes y no me voy a cansar de decir que ellos son inocentes. Y pido justicia, justicia para ellos y justicia para todo, para todo Nicaragua, para todas las madres que se sienten como en este momento estoy aquí, abogando por mis hijos. Gracias.